¡Beto Cacelá! ¡Beto Cacelá! ¡Beto Cacelá! Buen día, buen día, buen día oficialmente. Acá estamos deseándote el mejor lunes de la vida a las 9 y media con 18 grados y un cielo promiso en esta zona de la ciudad. Le hablamos ahora y en este breve segmentito a mucha gente que nos está escuchando que le anda dando vuelta en la cabeza eternas broncas, por ejemplo con sus padres, mucha gente, con deudas pendientes, con cosas que nunca se dijeron, con cosas que nunca le dijeron. Coyas que nunca le llegaron a perdonar y que dejaron marca y nunca fueron charladas debidamente. También hay gente que nos está escuchando que todos los días mira a su costado a la pareja que eligió para compartir la vida y se pregunta, mucha gente, cuando la mira, si era la persona adecuada, si no hubiera merecido algo mejor. También hay mucha gente que nos escucha renegando con su realidad actual, pensando que podría tener algo mejor, que cómo puede ser que el forro que vive enfrente tenga la camioneta que tiene, que por qué no se puede ir de vacaciones a determinado lugar. Hay mucha gente culpando a los padres, culpando a la pareja, culpándose a uno mismo por suponer que uno no está a la altura. Puede ser que haya un poco de verdad. Y también dice que hay un mundo de fantasía ideal, en gran parte implantado por Hollywood, por las películas, por la invasión de la publicidad, que nos muestra, nos ha mostrado durante toda la vida, un mundo perfecto, un mundo ilusorio, un mundo que solo es real en la ficción. Por eso, por ahí, se trata de ser un poco más realistas, de empezar a practicar la aceptación, con algunos defectos de nuestra pareja a la que amamos y nos ama, de aceptar de una vez por todas, que nuestros viejos hicieron lo que pudieron, que fueron una mina y un tipo imperfectos, también con sus cagazos, con sus dudas, que si nos hicieron algún tipo de daño, posiblemente no fue a intencionar. Bajarlos de una vez, de ese pedestal de padres ideales que suponemos que deberían haber sido, humanizarlos, perdonarlos, ponerlos en su debido lugar y seguir para adelante, cerrar esa cuenta y andar más tranquilo. Por ahí también las películas y las propagandas nos comieron un poco de coco respecto del consumo y de las posiciones que deberíamos tener, ¿no? Bueno, el que cargue con esos rollos, si puede que empiece a cambiar un poquito la mirada sobre las cosas que le pasaron y que le pasan, a ver si no cayó un poquito en la trampa de lo que debería haber sido y no fue. Pensando que su vida debería haber sido más parecida a una película de Hollywood o como esas propagandas donde todo el mundo se ríe y se... Por ahí... las cosas no son como en las películas. No hay un director que dice corte.